Estás viendo Canal 5, en primavera, te estás viendo Con las disculpas del caso los saludo Para una nueva emisión de Benilla y Limón Siempre por Canal 5 de Super Canal Mencionando también, amigos que nos siguen por radio A través de Cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Ingeniero, felicitate, feliz cumpleaños ¿Cómo le va? Bastante gracias, le ringrazio mucho Por su saludo, eh Bueno Muchas felicidades Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches, Ariel Lo tenemos de cumple, ingeniero De cumple hoy, sí Pero me enteré sobre la hora, yo, bueno, ya está Muchas felicidades, por supuesto ¿Le han obsequiado algo? Sí, hemos soplado las velas Le han honrado a todos los compañeros Bueno Lo que usted se merece Vamos, Anita, vamos a ver una fotogalería Que hemos preparado con informaciones importantes Del ámbito internacional, nacional Y algunas locales propias ¿Le parece? Vamos Acompáñeme, por favor Pero no le pusieron la musiquita Pe, pe, re, pe Y es que él le pone a todo Ah, bueno, no se la... Bueno, por ahí le podían poner un poquito de feliz cumpleaños ¿Eh? Ahora se están peleando ahí atrás Un poquito de feliz cumpleaños Bueno, este... Quienes no han tenido un momento feliz al llegar a la Argentina Han sido el jugador del seleccionado nacional Martín de Michelis Y su esposa, la modelo y mediática Evangelina Anderson ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? En Ezeiza Les chorearon todas las valijas Eh... Hasta ahora no aparecen Así que el matrimonio de Michelis ha tenido Un gran disgusto al volver al país Recordemos que de Michelis está integrando La nómina convocada por Gerardo Martino Para los partidos que va a jugar en octubre y otro en noviembre La selección argentina de fútbol Pero las valijas no aparecen Notam Usted dirá Limón ¿Una más? Bueno, usted sabe que se pagó El gobierno nacional pagó un vencimiento importante Un bono de colocación de deuda Finalmente viene siendo un pagaré Que no lo da un particular sino lo da el Estado La Nación Argentina Había muchas discusiones si Argentina iba a cumplir Con el pago estricto del BODEN 15 El BODEN es un bono que ha tenido varias emisiones ¿Y 15 por qué? Para el año Pues estamos en el 2015 La Argentina pagó todo Pero inmediatamente lanzó otro bono El BODEN 20 Es decir, pago ahora y me endeudo para el futuro ¿Quién estará en el 2020? Bueno, no lo sabemos ni lo podemos predecir Pero el bono que pensaban que iban a tener un gran éxito Porque si pagué esto estrictamente El otro bono que era una colocación al 9,7% anual en dólar Que es un interés grande que no se paga en cualquier país No se vendió, Anita No está quedando de clavo el BODEN 20 Se vendieron nada más que en las primeras dos jornadas Algo así como 700 millones de dólares Que no es nada En comparación con las expectativas que tenía el gobierno Así que bueno, están viendo ahora cómo rearmar Un relanzamiento del BODEN 20 Y ver si se lo puede colocar Es una inversión tentadora Pero bueno, estamos en un fin de mandato Está incierto quién va a ser el próximo presidente Falta mucho para el 2020 Y como te digo una cosa, te digo la otra No se vendió Usted dirá Limón ¿Una más? ¿Han puesto algo ahí ahora que me da un reflejo? No, han sacado las mamparas Ah Pero hay algo novedoso Lo que está por venir Ah, ¿hay novedades? Tranquilo Tranquilo, Venancio Me estoy anticipando De casualidad Por lo que veo Pero sin querer No es de meterete Me estoy anticipando Alguien muy cristinista Escribió en una pared Abrázame hasta que vuelva Cristina Ese fue el mensaje original Y no faltó uno que Ocurrente Que con un aerosol en la mano Lo cambió al cartel Como quedó ahí Abrázame hasta que devuelva la guita Cristina Y bueno Van a quedar abrazados Por uno o por otra cosa Le diría que van a quedar abrazados El cartel original era así Abrázame hasta que vuelva Cristina El tipo se emocionó Es cristinista Está en todo su derecho Y no faltó el hijo de Cuca Que vino por atrás con el aerosol Muy bien Y le cambió el cartel Y quedó Abrázame hasta que devuelva la guita Cristina Bueno Estas cosas pasan En el ámbito del mundo grafitero de la calle Usted dirá Una más Cuidado con que llame algún 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 pelotucho A querer corregirme ¿No? Porque también he visto Hasta certámenes de grafiti Dentro de centros culturales Porque ya va a llamar a uno Y me dice Si es grafiti en la calle No, no También se puede Hacer grafitis En muros Y paredes internas Lógicamente Mundialmente Los conocemos Con esa acepción De arte callejero ¿Está bien? Vamos bien Bueno ¿Qué sería de nuestro país Si pensáramos como suecos? ¿Qué sería de nuestro país Si todos nos levantáramos mañana Y fuéramos suecos? Hasta suecos de zapatos No es que no estemos orgullosos de ser argentinos Y no es que no nos guste Nos encanta ser argentinos Pero ¿Qué distintas son las cuestiones En esos lugares Distantes del mundo? Le voy a contar un caso Ahora que se habla tanto De corrupción Corrupción Y ayer Mauro Vial En el programa Que tiene en América Preguntaba ¿Y por qué la gente Los vota? Si la corrupción Está prácticamente Denunciada Demostrada ¿Por qué los sigues votando? Y otro periodista Que estaba en el panel Dijo Bueno Porque En realidad A la gente Le importa poco El tema de la corrupción Está quinto En el lugar De prioridad De la gente Bueno Pero la gente Insulta Desde que se despierta Hasta que se va a dormir Por los choreos Los afanos La corrupción En el Estado Bueno Este Vamos a poner En marcha La imaginación Por un minuto Nos levantamos Y somos todos Suecos Estamos en el año 1995 El sistema Ya es parlamentario En Suecia Porque hay una corona Es un sistema Monárquico Parlamentario ¿Me explico? Si El primer ministro Actúa como Presidente Y el vicepresidente Actúa Como tal Digamos Viceministro Es el cargo Pongámosle Que hay una reina Un rey La corona Y en el Administrativo Del Estado Hay un ministro Y un viceministro Que son Las máximas autoridades Del gobierno Hasta ahí estamos bien Es distinto El régimen De Suecia Con la Argentina Pero ya estamos En el año 1995 ¿Le parece? Si Bueno Y surge Un escándalo Político ¿Por qué? Porque se descubre Que la Vice ministro Sueca La vice ministro De Suecia Esto es real Sucedió Su nombre Es Mona Salín Compró Dos chocolates Con plata Del gobierno No los pagó Ella El importe Del ticket Que se descubre En la auditoría Del gobierno De Suecia Es de 35 dólares Los diarios Lo publican El procurador De la nación Allá En Suecia La denuncia Y en un escándalo Que dura Tres días La vice ministra Sueca Mona Salín Presenta La renuncia Y en el momento En que presenta La renuncia Le pide Disculpas Al pueblo De Suecia Por haber incurrido En el mal uso De fondo Del estado Compró Dos toblerones De los grandes Y presentó La renuncia Por la vergüenza Que le dio Que ese público Que había utilizado 35 dólares Mal Habidos O mal Utilizados Porque eran Del erario Porque eran Este Gastos públicos Y ella En un apuro Mandó a comprar Dos Toblerones Que le costaron De los grandes 35 dólares Para eso Hizo una conferencia De prensa Restituyó El dinero Presentó La renuncia Le pidió Al pueblo Perdón Y terminó Su carrera Política Me Me está Interpretando ¿No? Y por Gámosle que sí Bueno Se me pasó El tiempo ¿Vamos a la pausa? Vamos Bueno Sí, está claro Que no somos Suecos En un minuto Volvemos Familia De nuevo A la parte Final de hoy Bueno, estamos de vuelta Vamos en camino Al estreno de escenografía Anita Sí, ahí lo dijo Bueno, pero No digamos cuándo Porque va a ser pronto Y en mi caso Va a haber Alguna Una idea especial Piano, piano Piano, piano Se va a la otra Yo Yo, a mí me gusta Pero que no sea en la vereda El tema mío Bueno, vamos No, por favor Vamos A ver, a ver Bueno Otra vez Tenemos en imagen Al ministro Axel Kicillof Porque dijo la frase Que va a quedar grabada Por lo menos Por lo menos Estos próximos días Como le habían Dicho Algunas cositas En cuanto a su dependencia Prácticamente Servil De la presidenta De la nación No lo estamos diciendo Nosotros ¿No? Gente opositora Que ataca al gobierno Salió Este El ministro Para terminar Con la cuestión Y dijo Soy pollerudo Y siempre Fui pollerudo Soy pollerudo Y siempre Fui pollerudo Como dicen Los abogados En su léxico Este Atestigo de parte Relevo de prueba O sea Ya está Lo dicho Ya está Ya está Dicho Bueno Si se siente bien El ministro Siendo pollerudo Que Dios lo bendiga ¿Qué quiere que haga? Ganita Me está mirando Como diciendo Y Jaime ya se confesó Corrupto Este pollerudo Uno arrepentido Dice Sí, yo me la pané El otro sí Soy pollerudo ¿Qué está pasando? ¿Están saliendo Del closet? Me parece Bueno Este día Limón Una más Mientras tanto El gran Mache El jefecito Macherano Estuvo en Parque Patricio Se ubica Inauguró una sede nueva El gobierno porteño Y ahí estuvo con Macri Macri le viene bárbaro Pegarse con Macherano Y en realidad Algunos le están diciendo Macrista Macherano Que si lo es Está en todo su derecho Pero en realidad No es la primera vez Que Macherano acompaña A determinados funcionarios A dar Unas charlas Que él da De liderazgo De cómo se lidera Un grupo Así que dicen Que estuvo bastante interesante Y Macri no perdió la oportunidad Y Macri no perdió la oportunidad Pliqui, pliqui Estamos en campaña Anita ¿Qué va a hacer? Cerquita, cerquita Pelitos para la vieja Fotitos para Macri Usted dirá Vainilla Igualmente nadie lo obligó a Macriano A ir Y Macriano debe saber Que estamos en campaña Así que bueno Ya somos todo grande Y tomamos solo la sopita Usted dirá Y no a sopita Vainilla Una más Bueno Están angustiados Los vecinos de la ramada Están desesperados Hicieron marcha Pidiendo justicia Porque este fin de semana Entraron tres tipos A la casa de un hombre mayor Muy querido en la zona Vio como todavía quedan En algunos lugares del interior Lo que se llama El almacén De ramos generales Y esta persona Que fue maniatada Junto a su esposa Tenía 88 años Lo golpearon salvajemente Tres tipos Que ingresaron al negocio Y finalmente murió el lunes Este Como Consecuencia de las heridas recibidas Donale le decían A este señor comerciante Reitero 88 años de la ramada Su nombre completo era Ali Chaban Abud Merhe Un Tipo querido por todo el mundo Ya había tenido antes Este Asaltos Y le robaron Pero claro Nunca con esta Consecuencia tan trágica Y con este salvajismo Los vecinos dicen Que se perdió La tranquilidad de la ramada Que era un lugar Lindo para vivir Que nunca hubo Grandes problemas Pero que hace un tiempo Empezaron los choreos Empezaron las cosas raras Y que los delincuentes Están un poco Alterando La buena vida En ese sentido Que tenía todo el pueblo Donde todos se conocen Donde son amigos Donde se podía pasear Con tranquilidad Los chicos podían ir a bailar Y a volver Bueno Esas cosas que nos van quitando Nos van quitando No nos damos cuenta Pero nos van quitando libertad Nos van quitando derechos Nos van quitando vida En este caso Le costó la vida A Donale Pero Cuando el gobierno No está firme Cuando la seguridad No está firme Cuando los delincuentes Se burlan Y no pagan Las cosas que hacen La calidad de vida Se va deteriorando Inmensamente Que es lo que pasa Y nos vamos De alguna manera Acostumbrando Entre comillas O naturalizando La violencia Porque bueno Hoy murió este señor Ya pasó el velorio A donde andarán Los choros Que lo afanaron Y lo golpearon Hasta matarlo Y la vida sigue Pero estamos viviendo Muy mal Estamos viviendo Muy mal Y no pinta De mejorar esto Se mejora Con políticas serias Con políticas Contundentes De seguridad Donde la gente No sea la que tenga miedo Que tenga miedo El delincuente Porque acá es el mundo Al revés La gente se enreja Reza Busca la forma De ayudarse Entre vecinos Y los delincuentes Tienen coraje O tienen el coraje De hacer cualquier cosa En la realidad El delincuente Es el que debe Tener miedo Y conciencia De que si está Por tomar un riesgo De hacer un delito La va a pagar Y los ciudadanos No deben tener miedo Pero vivimos En el mundo Al revés Le mandamos Nuestra solidaridad A la familia De Donale Muy querido Por todos En la ramada Y también Nuestra felicitación A la gente Tiene que salir Manifestarse Pedir Pacíficamente Lejos De la violencia Lejos Del improperio Lejos De querer tomar La justicia Con manos propias Pero si caminar Prender velas Como hicieron Rogando al cielo Y pidiendo la tierra Rogando al cielo Y exigiendo la tierra Usted dirá Una más La universidad No hay con qué darle Anita Que es Quilombeti Que es la Universidad Nacional de Tucumán Y la rectora Usted no sabe Qué lindo viaje Que hizo ¿Sí? Oh Trasoceánico Anduvo en un giro Pero espectacular Mientras acá No hay clase No pasa nada Sale el señor Hugo Sab Y dice Una 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 cosa Atrás de la otra Pero ninguna Se cumple Adiunt Se mantiene firme Hoy estuvieron Con paro De 24 horas Con concurrencia En los lugares De trabajo Y quién pierde El alumno Y el docente Y pierden todos Y pierde la comunidad Universitaria Pero bueno Este Algunos se acostumbran A que hacen un verso Y le sale bien Hacen otro verso Y le sale bien Y después creen Que van a vivir del verso Este toro Si no lo toman Por las astas Y la rectora Se la pasa de paseo O Vacacionando En medio Del conflicto Este La cosa No se va a solucionar Está claro Usted dirá Limón Una más Hay muchos memes Se llama Sí Con respecto Al debate presidencial Les muestro a algunos Que son divertidos Están en internet Acá tiene a Scioli Con su carruaje De la ñata Y abajo le pusieron No llegué No sabés Lo que yo vía No sabés Lo que yo vía Una más Y acá está Del caño Pero no es del caño Lo pusieron Como Está del caño Pero no es El jijoló ¿Cómo se llama? Basta Rica Lo compararon Con el jijoló Basta Rica Bueno Una más Y acá tenemos Doña Florinda ¿Es? Sí Y Kiko Kiko Bueno Caracterizado Esto es una falta de respeto La presidenta Y el gobernador De Buenos Aires Pero como que no lo dejaron Ir al Al debate ¿Nos vamos, Anita? Nos vamos ¿No tenemos más memes? Sí, a ver No sé si memes Pero tenemos más información Ah, esto es casi un meme Faltan 20 días Para que se vaya El gobernador Alperovich Del cargo Y hay un lío muy grande Con el próximo gabinete Yo sé Lo que usted está esperando Que le cuente Y se lo voy a contar mañana Muy bien Porque hay uno que Se está resistiendo Para irse del todo Y hay otro que está exigiendo Ocuparse de todo ¿Me explico? Se entiende Hasta hubo sopapos Entre candidaturas Que se prometieron Cargos que se iban a asumir El asunto es que Todo el mundo Que está en el gobierno hoy Tiene que ir limpiando El escritorio ¿Mañana les cuento? Perfecto Va a ser divertido Familia Gracias Que estén muy bien Hasta mañana Estás viendo Canal 5 En primavera Te estás viendo Te estás viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!